¡Hola mamá! ¡Hola! De todos los jugadores de PAN del Mundo Existe uno que se lleva en títulos por ser el más frío Sergio Moreno Peso O conocido en el ambiente del PAN como Hyundai Obtenta uno de los títulos por ser campeón nacional Y como lo ven Es un frío Estos son los siete jugadores de PAN más frikis del Perú Número siete Número uno Ya se fue a la mierda, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Supi verde, Inés!